En Honduras, Berta Cáceres, reconocida líder indígena y ambientalista, fue asesinada hoy por desconocidos que llegaron armados hasta su casa. Viajamos hasta La Esperanza, en las montañas de Honduras, a poco más de dos años después de la muerte de Berta Cáceres, para averiguar cómo van las investigaciones y conocer a quienes han continuado con su trabajo. Las amenazas de muerte no eran nada nuevo para Berta, quien nació en una familia de activistas. Su madre y sus hermanos fueron dirigentes de causas sociales en su país. En 1993, Berta Cáceres fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, conocido como el COPIN. El colectivo denunció la privatización de los ríos y la construcción de grandes hidroeléctricas en tierras consideradas sagradas por comunidades locales. Se puso muy grave cuando ella ya empezó a estar de lleno en la defensa del río Hualcárquez. Olivia Zúñiga dice que las tensiones aumentaron cuando su madre denunció la construcción de la represa de Aguasarca en el río Hualcárquez. Apoyando a la comunidad de Río Blanco y, bueno, varias comunidades que se oponían a ese proyecto. En 2006 llegó la maquinaria. El plan era construir cuatro represas. Las protestas se centraban en la compañía TESA, la única organización hondureña de un consorcio internacional. La decisión que tomamos en la comunidad de Río Blanco es que nos tomáramos la calle y que no íbamos a dejar pasar la maquinaria. La misma activista comentó en su momento sobre las amenazas. En la noche pasaban muchísimos carros, carrazos de lujo, pero pasaban sin placas, con los vidros en alto. Pero ella decía, estos son los hijos de tantas mamás, me decía que me van a asesinar. Según Cáceres y sus seguidores, el proyecto pone en riesgo el equilibrio ambiental de una zona considerada sagrada para las comunidades indígenas. Ahí no cesó la persecución, las amenazas, la perseguían carros sin placas, la agredían físicamente, le aventaban pedradas, le tiraban palos. La tensión entre TESA y Berta Cáceres fue escalando hasta que la noche del 2 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados entró a la casa de la activista. Entonces, esa era la casa donde vivía mi mamá. Y ahí fue donde ocurrió el asesinato. Sus dos hijas han tomado las banderas de su madre. Olivia, como diputada, escogió la vía de las leyes. Decidí asumir un reto dentro de la política electoral. Berta Zúñiga Cáceres reemplazó a su madre como líder del COPIN. Los pueblos indígenas que son los principales defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Ambas tienen claro los riesgos que implica denunciar los intereses de los poderosos en un país como Honduras. Decían, Berta Cáceres no la toca, pero son duras. El país donde prevalece la impunidad, la corrupción y la muerte. Su casa se ha convertido en una fortaleza y cuando sale, es cuidada por uniformados. Una ironía con la que vive la familia Cáceres, pues desconfían de las autoridades encargadas de protegerlos. Ser ambientalista se convierte en una firma, una sentencia de muerte. Es aceptar prácticamente que lo maten. Y aquí dicen, por ejemplo, no se meta a eso, no defiende a ese río, le va a pasar lo que le pasó a Berta Cáceres. Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan. Berta se ha dedicado a difundir el mensaje de su madre a través de programas de radio y de su activismo. ¿Esa es tu misión, multiplicar el mensaje de tu mamá? Así es. Yo creo que es parte del trabajo. Y obviamente decir hoy que somos el legado de Berta Cáceres, más bien es un gran compromiso y un gran desafío incluso para la juventud. Ella asegura que ha recibido amenazas. Yo creo que los riesgos que puedan correrse, estamos dispuestas a correr. Berta denunció públicamente que fue atacada por un grupo de hombres armados con machetes. Amenazas que, según ellas, en vez de callarlas, las han hecho alzar su voz. Como mi mami nos enseñaba y le enseñaba a la gente que luchaba, el miedo no lo puede paralizar a uno. Por eso ya confía en el trabajo que hace desde el Congreso. Aparte de que hay que irles a dar la batalla ahí, hay que evidenciarlos, hay que denunciarlos, hay que votar en contra de esos proyectos, hay que luchar por derogar leyes y hay que hacer la batalla. Francisco, como muchos en su comunidad, depende de sus tierras para sobrevivir. Tierras que, según ellos, están siendo saqueadas bajo el pretexto del desarrollo. Es que en Honduras las leyes que hace el gobierno lo hace por defender a los grandes. Y sabemos de que nosotros los pobres, cuando salimos a las calles o reclamamos nuestros derechos, los asesinan. En un país que viven grandes tensiones políticas y sociales. Hay intereses contrapuestos entre lo que son las transnacionales y las empresas nacionales y los intereses de las comunidades. Para el sociólogo Eugenio Sosa, hay otros factores que agravan esta situación. El contexto de corrupción, impunidad y violencia permite y posibilita que de manera totalmente irracional se proceda a eliminar para avanzar en los proyectos con intereses económicos. La investigación por el asesinato de Berta Cáceres continúa abierta. Nueve personas han sido detenidas hasta hoy. La más reciente en marzo pasado, cuando las autoridades detuvieron a un exoficial de inteligencia, quien dirigía a la empresa encargada de la construcción de la represa a la que se oponía Berta. Ahí está mi mami, esta pintura la hicieron los artistas de aquí, aquí la hicieron otra. Son los murales que han hecho aquí de mi mami. La realidad para muchos activistas en Honduras y en otras partes de América Latina es que arriesgan sus vidas y las de los suyos por una causa en la que creen y por la que están dispuestos a muchos. Siento mucho miedo por mi hijo, por dejarlo solo, porque es un niño pequeño, tiene siete años. Siento mucho miedo, pero a la vez me siento con un compromiso ético y moral y de principio. Es difícil exagerar la importancia que ha cobrado la figura de Berta Cáceres aquí en Honduras y en América Latina. Sus asesinos buscaban silenciarla, pero en vez de apagar su voz, han multiplicado su mensaje y han colocado la atención del mundo en los peligros que enfrentan los activistas ambientales en esta región. Berta entendía el poder de su mensaje y por eso sabía que incluso después de su muerte, sus ideales continuarían. Especialmente a la juventud, que no paremos, que siga la resistencia fuerte para continuar desmarañando todos estos asesinatos, que son miles, no es una Berta, son miles de Berta. ¡Gracias!